Lo Negro es la cuna de la historia, hemos liderado batallas súper importantes y creemos que los jóvenes vayan a reconocer ese componente histórico puede servir para que ellos interactúen con su territorio, interactúen con su historia y eso les va a ayudar a lograr entre más pasar el tiempo que ellos vayan adoptando y adaptando su territorio para que no olvidemos estos escenarios, para que no frecuentemos otros lugares como discotecas, bares, sino que nos demos cuenta que acá también podemos encontrar un espacio de esparcimiento y de diversión. Soy ganadora del Banco de Iniciativas Juveniles participando en un proyecto con la Alcaldía y el proyecto se llama Democratizando los Espacios Públicos.